Vean ustedes, aquí les estamos mostrando como aprovechándose con el régimen de sección el gobierno de Bukele y sus alcaldes están desalojando a miles de vendedores de este sector que corresponde al mercado central, vendedores aledaños al mercado central. No hay opciones para esta gente vendedora, simplemente les han dicho o abandonan los lugares o van a ser capturados con el régimen de sección. Con amenaza los han desalojado estos vendedores. Hoy no hay ni siquiera chance de llamar a una llanta, de oponerse porque hoy son capturados inmediatamente. Ese fue lo que les pidió el Mario Durán a los vendedores. Los amenazó con el régimen de sección de que si no desalojaban todos estos lugares iban a ser capturados y eso es lo que se espera de este gobierno. Un gobierno de mafiosos que se está valiendo, se está utilizando y todavía están pensando en pedirle el voto para reelegirse a los señores vendedores. Toda esta gente está siendo amenazada, toda esta gente de este sector hacia arriba. Y pensar que los mismos chabrones que están arruinando la vida a los vendedores están también nuevamente pidiéndole el voto de confianza, pidiendo reelección, dicen ellos. Quieren que la gente lo reelija para seguirnos arruinando la vida a los vendedores. Habría que tener estiércol en el cerebro para estar pensando en darle un voto de confianza nuevamente a estos mafiosos que nos están mal gobernando. Están queriendo ocultar la pobreza de este país, espantando a todos los vendedores informales de los sectores de San Salvador. Así no se vale. Amenazando a la gente no se vale un desalojo. Un desalojo debe ser voluntario y con opciones de reubicación, pero eso no está sucediendo en este momento en este país, en este centro capitalino. Y eso es lo que estamos denunciando acá en este momento. Ya que los grandes medios de comunicación ocultan las verdades, ocultan estas injusticias en contra de los salvadoreños. Acá nosotros estamos denunciando a través de Opinando Sin Miedo para que los salvadoreños se den cuenta, acá mismo en el país o fuera del país, los salvadoreños de la diáspora que están alabando a Bukele, que están diciendo que Bukele está haciendo bien las cosas. Vean, señores de la diáspora, cómo está tratando el señor Bukele a los vendedores informales del centro capitalino. Toda esta gente está siendo amenazada porque estos mafiosos lo que quieren es que se vea bien aquel edificio que está allá al fondo. Un edificio que ha donado China, en donde va a ser una biblioteca, dicen ellos, la Biblioteca Nacional. Ellos quieren que se vea bonito ese edificio, pero que no se vean las ventas informales que rodean el centro capitalino. Esa es la realidad que estamos padeciendo los salvadoreños, una realidad que la gente tiene que reaccionar de verdad. Si estos mafiosos están pidiendo reelección, que lo reelija el diablo, que lo reelijan sus tactas, pero no nosotros. Los salvadoreños tenemos que tener dignidad y no dejarnos dar paja nuevamente, como lo hizo Bukele con sus candidatos a alcaldes, con sus candidatos a diputados. Hoy tenemos una manada de diputados que no sirven para nada, están arruinando la vida a la gente, asesinando gente en la cárcel, gente inocente, con el régimen de sección, y encima vienen a arruinarle la vida a muchos vendedores informales. Porque toda esta pobre gente está siendo amenazada con ser desalojada en cualquier momento. Así es la realidad que estamos viviendo en este país. Ya el que a estas alturas de la vida quiera seguir creyendo que Bukele va a hacer las cosas bien en un segundo periodo, estamos verdaderamente equivocados. Ellos están creando un caos terrible en este país, ahorita en la capital. Le están arruinando la vida a los vendedores informales, a los que están desalojando, amparándose en el régimen de sección, un régimen de sección que solo habla de cárcel y mucha gente está muriendo en las cárceles en este momento. Gente inocente que ha sido capturada con el régimen de sección. De ese modo, ellos han amenazado a los vendedores de que si no desalojan por las buenas, dicen ellos, van a ser capturados con el régimen de sección. A la gente no se le está dando ninguna opción de reubicación. Bukele lo que quiere, Bukele y el alcalde Mario Durán lo que quieren es que se vea bonito, que se vea bonito ese edificio que está al fondo, que es la Biblioteca Nacional, pero no quiere vendedores. Ellos quieren ocultar la pobreza, espantando a los vendedores informales. Vean la prepotencia de estos señores del CAN también. Ellos quieren hablarle fuerte a todo el mundo. Es lamentable como a la situación que está llegando este país en este momento, en donde toda esta gente está siendo amenazada con ser desalojados de una forma violenta, arbitraria y bajo amenaza del régimen de sección. Esa es la realidad que tenemos acá en este país. Lamentable realidad.